Berlín, Alemania, quedando ya dos días de películas por estrenarse en competencia. El panorama parece confirmar que estamos presenciando una de las más decepcionantes competiciones en la reciente historia del certamen. Sea la que sea la razón, falta de buenas películas de realizadores de talla aún en estado de postproducción o de criterios no adecuados a la hora de la selección. La sección oficial se salvó este año por la presencia de una o dos figuras de talla mundial. Quienes ayudaron a que apenas se equilibrara la delicada situación de la selección competitiva, este fue justamente el caso de la abuela del cine francés quien a sus 91 años se muestra llena de vida, ideas y entusiasmo por el cine. Berlín, Alemania, sigue la cosecha de cintas sobre mujeres trata nada menos que de Agnes Varda, quien se desplazó a la Berlín, Alemania para presentar en la sección oficial fuera de competencia el documental Varda por Agnes, un exquisito recuento testamento de su vida detrás de la cámara a lo largo de 54 películas entre documentales y ficción desde la década de los 50, en que rodó su ya clásico primer largo de ficción Cleo de 5 a 7, hasta en que su excelente documental Caras y Lugares corealizado con el joven fotógrafo Francis Junior, fue presentado y premiado en Cannes 2018 y nominado a un Oscar. El estreno de Varda por Agnes fue recibido con entusiasmo por público y críticos. Quienes asistieron además a su concurrida conferencia de prensa y a la posterior entrega de la máxima presea honoraria del festival, la Berlín, Alecámera. Estando en el renglón de los homenajes y premios, anotemos que Villan de S.P.E.C.K., el por largos años muy apreciado director de la sección de la Berlinale Panorama hasta 2018 en que se retiró, fue igualmente homenajeado con otra Berlinale Cámara, mientras que la célebre actriz inglesa Charlotte Ramplin, acreedora de premios de actuación en varias ocasiones. Entre ellas últimamente en Berlín 2015 por 45 años, y en Venecia 2017 por Hanna, presidenta además del jurado aquí, en 2006, fue merecedora a un oso de oro honorífico por su trayectoria. Me temo que el tono y la conclusión de esta nota no sería otro tanto positiva respecto a las películas estrenadas estos últimos dos días en competición. Y en las secciones paralelas de Panorama y de Forum, entre las de competición, con la honorable excepción de la entrega alemana Yo estaba en casa, pero, donde la realizadora Angela Sanelec trata con delicadeza y buen tino un drama familiar. La nueva película sinónimos del israelita Nadau Lápid resultó, para ponerlo de manera elegante, un rompecabezas difícil de entender. Y mucho menos de apreciar respecto a la historia de un joven israelí quien decide ir a vivir a París. Un tema que tanto por su enfoque, como por su casi caótico tratamiento decepcionó al ser la propuesta del realizador. Promisorias películas como lo fueron en 2014 El maestro del jardín de niños y el diario de un fotógrafo de bodas en 2016. Cine Berlín aplaude a la cinta por la gracia de Dios. Otro descalabro de la competición fue... El muy tuteado drama social italiano La banda de los niños piraña, donde Claudio Giovanni si pretende, basado en el homónimo. Libro de su célebre compatriota Roberto Sabiano, escritor de Gomora que inspiró en 2008 el homónimo excelente y galardonado film. De Matteo Garrone pintar el retrato de una banda de adolescentes que pretenden tomar las riendas de la delincuencia mafiosa. En Napoli, el débil guión, la falta de elaboración dramática de caracteres y una realización superficial y epidérmica contribuyen para... Un resultado catastrófico. En cuanto a la fiera y la bestia, el último film de Laura Guzmán e Israel Cárdenas. Una coproducción con México, Pimienta Films de Nicola Celis, presentada en Panorama 1, se pregunta hacia dónde tira esta mezcla de filme de género, entre S.P. Latter y Lujuria, basado sobre la historia de una anciana realizadora y actriz, interpretada por la patética Geraldine Chaplin, quien pretende filmar una película sobre el guión de un querido desaparecido amigo suyo, el cineasta de dominicano, en vida real Gil Luis Jorge.